Hola mi gente hermosa, bienvenidos acá a un nuevo video más el día de hoy estamos acá preparando unas falditas mi gente hermosa mi gente miren miren mi gente hermosa, preciosa hermosa mi gente hermosa vamos a ver mi gente hermosa miren gente hermosa, invitaron a Fernanda miren gente hermosa bienvenido amigos y su amiga de mi amiga la amiga de la Fernanda ese es un bebe y van a y van a desecharles un caño de bebe miren esa esa cosa se va a estar muy bella ese cuento es un cumpleaños de un bebe amigos y nos invitaron miren nos mandaron una invitación y y vamos a ir a la invitación que nos mandaron no podemos decir que no va porque nos están invitando pues gracias a dios nos tomo en cuenta verdad entonces vamos a ir a la invitación que nos han hecho y como siempre pues yo acá haciendo mis costuras y les quiero mostrar lo que hice ya miren es un pantaloncito de una bebe de un bebe muy bonito un pantalon y la pantaloneta miren una pantaloneta miren una pantaloneta miren también una falda miren una falda miren acá ya no toda despeinada me miro despeinar y acá saludando a mis queridos seguidores de este canal que me ven y aquí amigos estoy haciendo la otra falda miren estoy haciendo otra falda ya ya tengo acá lo que es la dentro de la falda se lo voy a poner lo que es elástico porque para meterlo ahí pues este acá mantenía un gancho pero vieron de que tengo un ratón que ese ratón todo se lleva ese ratón todo lo que tengo aquí se lo lleva amigos es una ratona amigos te quiero que ese ratón se lleva a mis agujas se lleva a mis ganchos no se va a comer eso se lleva todo lo que yo tengo aquí el sago a ese ratón se lo lleva no 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 acá estamos haciendo la otra falda ya hice esas que están ahí voy a casa con sus juguetes ya voy a sacar sus juguetes yo me pongo a veces acá a hacer estas cosas las ropas cuando escucho a Fernanda voy a poner una mesa que es un remedio cuando escucho a Fernanda haciendo yo me pongo a hacer algo aquí también ya se pone a ver que hace ahí estoy haciendo la otra falda que ya hice mira que me encantan hacer falditas no sé pero me gusta mucho hacer falditas aquí ya le puse la como me gusta hacer costuras no es de todos verdad pero pero bien que ahí vamos aprendiendo verdad a hacer costuras gracias a Dios que tengo mi máquina de verdad así es como trabajo con mi máquina aquí estamos componiendo la falda bueno amigos y miren ya terminé la otra faldita esta es delástico así como acampanada de abajo miren está muy bonita porque esta es delástico hice dos faldas y shorts está muy bonito así es como el día de hoy me pasé mi máquina miren se terminó mi hilo del carretel le vamos a poner más Fede que está haciendo ahí pues se terminó mi hilo del carretel amigos amigas le vamos a poner más blanco blanco verde negro vamos a meter negro negro saco la aguja siempre por mayor precaución en verdad que no no lo va a dar 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 bueno amigos entonces pues acá dejamos este video bendiciones para todos pues ya mostré lo que hice ya mostré lo que hice el día de hoy espero de que pues ahí siempre comenten se suscriban a este canal que para mí es una gran bendición verdad una gran bendición al poder estar acá y nos vemos amigos hasta la próxima bye bye bye